Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor Creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ha llegado el momento de crear nuestra aplicación final de este curso, que es un curso orientado a datos, a manejo de base de datos dentro del lenguaje C Sharp Bien, entonces vamos a crearnos un proyecto nuevo que no tiene nada que ver con el proyecto que estamos realizando con el Adventure Works Bien, este proyecto como es nuestro proyecto final de curso, vamos a colocarle proyecto final así y vamos a darle a aceptar es una aplicación Windows, aplicación para Windows en Visual C Sharp ok, le damos entonces a aceptar Bien Cibernauta, entonces como acá tienes dos opciones, verdad acá puedes agregar un nuevo elemento ok y puedes crear la base de datos por acá, si estás utilizando el SQL Server Express como yo estoy utilizando el SQL Server Developer Edition que fue el que te indicamos en el curso del mes pasado en el mes de septiembre ok te ofrecimos en www.videoguiontutoriales.net vamos a trabajar entonces y vamos a crear la base de datos allí porque para crear acá necesitas el SQL Server Express ahora si lo tienes el SQL Server Express instalado con el Visual Studio 2005 no hay ningún problema ok, de todas maneras yo voy a hacerte llegar una copia de este programa por si acaso no lo consigues en internet ok para propósitos educativos bien entonces vamos a conectar con la base de datos con Microsoft SQL Server 2005 verdad entonces vamos a conectarnos por acá por el SQL Server Management Studio él me va a pedir aquí motor base de datos autenticación Windows y le digo conectar ok aquí me sale el explorador de objetos en detalle vamos a cerrar esta ventana acá y vamos a ver la base de datos que tenemos aquí la base de datos del sistema Adventure Works B de Prueba y B de Queries que fuimos la que utilizamos en el curso de base de datos ahora vamos a crear entonces una nueva base de datos ok te recuerdas acá que aquí le colocamos el nombre de la base de datos que en este caso es la vamos a llamar DB de Database Productos ok DB Productos recuerda que él tiene acá un nombre lógico que es el archivo de datos y un nombre físico que es el que ves por acá por lo general siempre es el mismo tipo de nombre lógico también tenemos el de registro de transacciones vamos a colocarle aquí que reserve un tamaño de 100 megas para este proyecto que vamos a hacer que es un proyecto bastante resumido pero bastante práctico y vamos a colocarle un archivo de log de 3 megas ok le doy aquí entonces aceptar y aquí tenemos entonces en el explorador de objetos nuestro DB Productos muy bien expandimos y expandimos aquí tablas claro esto que ves aquí también lo podemos hacer desde el Visual Studio si nos vamos acá al Microsoft Visual Studio y vemos las conexiones base de datos podemos darle aquí a actualizar ok y aquí podemos agregar conexión si queremos trabajar directamente por acá él me dice cual es el archivo de base de datos voy a cambiar aquí y voy a decir que es un archivo de Microsoft SQL Server le doy el nombre del servidor Apocalipsis utilizar autenticación de Windows y selecciono la base de datos que en este caso es DB Productos ok le doy a aceptar y tenemos aquí ahora a DB Productos punto DBO claro el Adventure Wars también termina en DBO es un objeto de base de datos bien entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer por acá por el explorador de objetos lo vamos a hacer ahora por el explorador de servidores vamos a cerrar aquí nuestro SQL Server Management Studio y nos quedamos entonces con la aplicación de Microsoft Visual Studio este es el primer formulario vamos a hacer aquí esta página de inicio ok esto lo podemos dejar por los momentos así pero lo que vamos a hacer aquí es crear la tabla cibernauta vamos a agregar nueva tabla bien como te dije en una oportunidad puedes crear las tablas tanto por el explorador de servidores como directamente en el SQL Server también lo podemos crear en los diagramas de base de datos según vimos en el curso pero vamos a crear las bases de datos aquí directamente bien como son productos vamos a crear en primer lugar una tabla que vamos a llamar departamentos el tipo de datos aquí en código vamos a colocarle bar chart pero vamos a colocarle aquí un código de 5 vamos a colocarle aquí bar chart directamente y 5 ok no va a permitir valores nulos ¿verdad? y por acá podemos colocar entonces nombre el nombre del departamento entonces acá escogemos abarchar nuevamente pero le decimos que el tamaño de departamento lo podemos dejar así en 50 sin permitir valores nulos estas son únicamente las dos opciones que voy a tener aquí voy a colocar como llave principal clave principal a código ok y luego voy a guardar la tabla 1 la tabla 1 se va a llamar entonces departamentos para que te dejes una idea cibernauta el departamento sería ok los departamentos en el caso de un sistema de inventarios son las distintas clasificaciones a las que puede pertenecer un producto es decir si nosotros estamos trabajando en una ferretería estamos desarrollando un sistema para una ferretería y creamos el departamento pinturas ok allí va a estar todo lo que tenga que ver con las marcas con los productos que tengan que ver con pinturas los colores los distintos proveedores ok entonces eso es lo que yo llamo aquí departamento nos basta solamente con un código de 5 caracteres y un nombre de 50 vamos a crear otra tabla más la otra tabla que viene a continuación es la tabla de productos ok entonces el código es el código del producto cierto como un código de producto puede tener un código de barras lo que me dicta la experiencia en cuanto a código de barras son 15 caracteres ok vamos a colocarlo de una vez como clave principal y viene ahora a continuación el campo enlace entre departamentos y producto verdad entonces vamos a colocarle de una vez cod dep código del departamento habíamos dicho que aquí era 5 verdad vamos a ver aquí los campos código 5 verdad barchar 5 barchar 5 nos pasamos ahora para lo que tiene que ver con el nombre del producto o la descripción colocarle descripción del producto barchar vamos a colocarle aquí 50 también aquí no podemos permitir valores nulos ok bien a continuación podemos colocarle la presentación suponte si es un inventario de farmacia si es tabletas jarabes frasco botellas blister mientras que si es un inventario de ferretería puede ser unidad ok aquí puedes poner unidad en vez de presentación todo va a depender entonces podrías colocar kilos gramos y la misma palabra unidad en caso de que fuera por ejemplo una brocha para pintar no las brochas normales que se utilizan para pintar las casas y en el caso de las pinturas que ya habíamos hablado de las pinturas la unidad sería galón galón cuñete así se llama acá en Venezuela verdad cuando es tres o cuatro veces más que un galón muy bien entonces aquí en presentación vamos a dejarle 15 caracteres barchar de 15 no vamos a permitir nulos a todo esto tenemos que indicarle datos ok vamos a colocarle aquí cibernauta el costo del producto ok para el costo del producto vamos a utilizar la variable money tipo money ok aquí vamos a colocarle también el precio money acuérdate que el costo es a como me lo vende el proveedor y el precio a como yo lo compro a como yo lo vendo quise decir y por último existencia este es un campo que se va a actualizar dependiendo de los movimientos ok bueno es un campo de tipo integer que no va a permitir valores nulos ok entonces guardamos esta tablita ok y esta tabla se va a llamar productos aquí tenemos entonces la tabla producto verdad muy bien seguimos entonces cibernauta nueva tabla aquí viene entonces la tabla de entradas las entradas y las salidas vamos a identificarla el campo clave para ellas va a ser el id ok entonces colocamos acá a este como campo clave clave principal va a ser de tipo int nos va a permitir valores nulos y aquí en la parte que vemos acá de especificación de identidad vamos a colocarle sí para que pueda incrementar de uno en uno ok vámonos al otro campo que sería el campo de enlace con la tabla productos en este caso sería cod prod código de los productos ¿verdad? dijimos acá que el código era de 15 ¿verdad? de barchar 15 barchar 15 ok luego vamos a colocar a continuación el campo referencia campo referencia un campo tipo barchar también que puede tener unos 15 caracteres también este campo es también obligatorio la referencia sería el número de la transacción ¿verdad? el número del boleto viene el detalle en detalle podemos poner un barchar de 50 luego de detalle colocamos la fecha tipo date time ok la cantidad que no se nos puede olvidar la cantidad es entera entero ok el tipo de transacción vamos a colocarle aquí tipo vamos a colocarle en tipo vamos a colocarle si bien nada está uno o vamos a colocarle E si es entrada y S si es salida entonces para ello vamos a utilizar carácter de uno vamos a colocarle tipo carácter bien entonces tenemos código del producto referencia detalle fecha cantidad y tipo ok bien si bien nota ve algo aquí no ok por lo general en los sistemas se almacenan datos que tienen que ver con los saldos que van quedando por ejemplo en un sistema de cuentas por cobrar se almacenan los saldos que van quedando y después se hacen lo que se conocen como cierres ok para que los saldos estén a una fecha determinada por lo general a final de cada mes podamos pedir un informe un reporte de como estaba el inventario como estaban las cuentas por cobrar como estaban las cuentas por pagar a los proveedores va a la redundancia para determinada fecha entonces ese tipo de tablas aquí no la vamos a hacer no es el objetivo de este curso ya más adelante haremos un curso ¿verdad? especial que es desarrollando una aplicación completa paso a paso ¿ok? bueno entonces aquí hemos llegado al final de la tablita aquí podemos entonces guardar la tablita ¿verdad? en este caso nuestra tabla es la tabla de movimientos vamos a llamarla así ¿no? movimientos muy bien entonces aquí tenemos nuestra tabla de movimientos que tiene a el código del producto que se enlaza aquí con código ¿verdad? vamos a hacer algo Cibernauta con estas tres tablas nosotros hacemos el mini sistema que necesitamos ¿ok? y vas a ver allí varias técnicas que puedes utilizar a diario en tus sistemas ahora vamos a hacer las relaciones Cibernauta lo podemos hacer por acá por el diagrama de bases de datos ¿ok? y si este servidor no tiene uno o más objetos de bases de datos necesarios para utilizar los diagramas de la base de datos ¿desea crearlos? sí la misma pregunta que hace con el SQL Server ¿verdad? entonces ahora sí podemos crear el diagrama cuando lo pone aquí en agregar nuevo diagrama bien entonces lo primero que nos va a salir son los departamentos lo voy a agregar los productos lo voy a agregar y los movimientos lo voy a agregar cierro ¿ok? y aquí tengo yo mis tres tablas aquí tengo mis tres tablas ahora Cibernauta ¿cómo podemos hacer aquí para enlazar? aquí quiero enlazar a código lo quiero enlazar con código del departamento con este ok él me dice aquí la llave foránea va a ser productos departamentos en departamento va a ser código y en productos va a ser code dep le doy a aceptar ¿verdad? acepto todo esto acepto incluso el nombre foreign key productos departamentos le doy a aceptar y él me crea ya la conexión ahora ¿cómo hago con esta otra tabla? con esta otra tabla lo que hago es que uno este código del producto que está acá ¿verdad? con el código del producto de acá con el code prod aquí en departamentos vamos a separar un poquito aquí la tabla y le marco aquí al código lo arrastro y le digo contra code prod me abre esta ventana y me dice movimientos productos en movimientos es code prod y la clave principal está en productos que es código ¿ok? le doy entonces aceptar ¿ok? le doy a aceptar aquí movimientos productos ¿ok? y estamos listos ahí ¿ok? lógicamente aquí si ver Nauta ve acá te puede parecer que la tabla está enlazada hacia código del departamento no está enlazada hacia código del departamento es hacia es hacia productos ¿no? bien entonces aquí si ver Nauta tenemos nuestro pequeño diagrama ya hecho vamos a pasar el departamento para acá abajo aquí vamos a abrirlo aquí vamos a abrirlo y que se vea que va enlazado por código del departamento ¿verdad? entonces vamos a guardar este diagrama este diagrama se va a llamar diagrama proyecto guión bajo final le damos entonces aceptar él me dice aquí las tablas siguientes se guardarán en la base de datos desea continuar le digo sí y aquí tenemos nuestro diagrama del proyecto final bien en Cibernaut entonces con esto tenemos ya nuestro diagrama ya hecho tenemos las relaciones las tablas creadas con los campos puedes darle aquí clic y puedes ver la vista de tabla para ver los nombres de las columnas aquí lo estamos viendo ¿verdad? en esta vista pero si quieres ver la vista estándar aquí te permite ver la vista estándar yo la voy a dejar en nombres de columnas tal cual la tenemos ok entonces guardamos el diagrama y entonces ya en el próximo video pasaremos a trabajar con lo que tiene que ver con la interfaz del usuario propiamente dicha ok ya vamos a comenzar a trabajar con el diseño de la aplicación ya tenemos las tres tablas que vamos a necesitar y luego vamos a pasar a crear en el próximo video la el primer formulario será entonces Cibernauta hasta el próximo video